¡Hola manilones! Mi nombre es Fernanda. Este es un nuevo segmento del cual se llama ¿Qué se te antoja? Esto significa que ustedes tienen la oportunidad de dejarme 3 o 4 ingredientes. Pueden dejármelo aquí abajo en los comentarios, en nuestras redes sociales o en el último video que yo subí a mi canal. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar cuáles y el link para que también chequen mis videos. Yo voy a tomar uno de estos comentarios para hacer la siguiente receta. Puede ser real y muy deliciosa o también si son muy locos los ingredientes puede ser de broma. Espero que puedan apoyar este segmento mandando sus ingredientes. Y en esta ocasión para abrir este segmento he preparado para ustedes unos dedos de queso. Esto es perfecto para este regla de esas clases por las mamás como la mía que siempre nos mandan un sándwich. De lo que sea pero siempre es un sándwich. Entonces si quieren aprender a hacer esta receta no cierren el video. Lo primero que tenemos que hacer es poner el queso parmesano, el de sal con ajo y el orégano en nuestro pan molido. Lo vamos a revolver muy bien y ahora tomamos un pedazo de queso manchego. Este tiene que estar en rectángulo. Lo vamos a pasar por el huevo, después por la harina. Lo tenemos que cubrir muy muy bien para que no se vaya a salir el queso. Ahora lo pasamos de nuevo por el huevo. Y finalmente por el pan molido. Hay que asegurarnos en verdad que quede bien bien cubierto para que no se vaya a salir el queso cuando lo estemos calentando. Y listo, vas a hacer lo mismo. Es huevo, harina, huevo de nuevo. Y pan molido. Y haces lo mismo con todos para que te queden así. Ahora vamos a prender la estufa. Tienes que esperar a que esté muy caliente. Vas a saber que ya está listo cuando haga burbujas cuando te lo pongas. Vamos a ir dándole vueltas a nuestro dedito de queso. Hasta que lo apachurres un poquito y ya se sienta suavecito. Eso significa que el queso ya se derritió y que está listo. Vas a hacer lo mismo con todos. Tienes que darle cuatro vueltas para que se caliente de todos los lados. Tenemos que freírlo muy bien sin que se queme. Y listo, te van a quedar así. Ahora lo que yo hice es ponerlo en un topper para que nos lo podamos llevar a la escuela. Lo acomodé de esta manera y a mí solo me copiaron esos, pero así te pueden caber más dependiendo de tu topper. Ahora vamos a poner la lechuga. Y por último le ponemos catsup. También le puedes poner algún aderezo o algo con lo que tú prefieras acompañarla. Y listo, nos queda de esta manera. Como ya vieron la receta, es muy 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 sencilla y muy económica. Cualquiera la puede hacer y van a ver que vale mucho la pena. Espero que este video les haya gustado. Si fue así, denle like, pongan los favoritos y suscríbanse si aún no son de la familia del mandilón. Y todavía vienen muchas más sorpresas por parte del canal, así que no se pierdan ningún video. Y suscríbanse para que sepan cuando subamos algún video y no se pierdan ninguna receta. Gracias por ver el video y nos vemos en otra ocasión. Adiós mandilones. Adiós.